Hombres y mujeres dedicados al oficio del campo en Puebla están de fiesta. Este 22 de febrero se celebra el Día de la y el Agrónomo. En el marco de esta celebración, el gobierno de Puebla organizó el Foro de Profesionales del Campo, donde se les reconoció la ardua labor que realizan año con año para posicionar al Estado dentro de los primeros lugares en la producción de diversos alimentos. Hemos tenido un crecimiento en el valor de la producción pasando de 48 mil millones de pesos en 2019 a 53 mil 95 millones de pesos, según datos del Servicio de Información Agropecuaria y Acuícola. El trabajo de todas y todos hace que Puebla sea un Estado reconocido a nivel nacional como productor de cafés de especialidad, que ocupemos el primer lugar a nivel nacional en rendimiento de café cereza por hectárea, que seamos también el primer lugar en producción orgánica de arándano. Ustedes son los que nos dan de comer y no sería lo mismo el campo sin la tecnificación, sin el conocimiento que ustedes tienen, sin la tecnología y sin todo lo que ustedes aportan para que haya sustentabilidad alimentaria en nuestro Estado y en nuestro país. Y de verdad que es emocionante estar aquí con todas y con todos ustedes. Sus jornadas extensas de trabajo y la dedicación con la que desempeñan el oficio fueron aplaudidos por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien les entregó reconocimientos. Cuando yo me refiero a que son los maestros, es que ustedes son los que llegan a transformar el campo. Desde esa visión primaria en donde de forma empírica nuestros sabios campesinos saben trabajar la tierra, ustedes son los que vienen a generar condiciones importantes para darles técnica. Y esto nos lleva a un tema fundamental en la lucha contra la desigualdad. Ustedes también son quienes nos ayudan a devolverles la dignidad perdida a los campesinos y a las campesinas. Finalmente, el mandatario estatal reiteró su compromiso para dignificar e impulsar el campo poblano a manera de combatir la desigualdad. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.